Mi Dios Redentor, mi Rey Consolador A ti todo el honor Es paz a mi ser la luz en mi amanecer A ti todo el honor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo Tú eres mi todo Es paz a mi ser la luz En mi amanecer a ti todo el honor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo Tú eres mi todo Mi Jesús por ti Mi Jesús por ti Siempre viviré Y por siempre cantaré Que tú eres mi todo Mi Jesús por ti Que tú eres mi todo